Saludamos a esta hora a la audiencia que nos sintoniza en Progreso Hispano News a través de toda nuestra plataforma digital en www.progresohispanonews.com y en todas nuestras redes sociales. Hoy les queremos presentar una información bien interesante y es relacionada a la cumbre internacional Tierra Verde y para ello me acompaña la señora Nora Hernández. Bienvenida a los estudios de Progreso Hispano News. Nora, para que nos comentes primeramente y a toda la audiencia de Progreso Hispano News de qué va esta cumbre internacional que tengo entendido ya la vienen realizando desde años anteriores. La cumbre integral de liderazgo para la mujer y el hombre latino ya es la sexta cumbre. Básicamente este año vamos a utilizar los cinco pasos de liderazgo ejemplar y vamos a utilizarlo para aprender sobre la Tierra. ¿Qué está sucediendo con nuestro planeta Tierra? Por eso la cumbre se llama Tierra Verde. Sabemos que estamos pasando por el calentamiento global y otras circunstancias que la Tierra está enfrentando. Ecológicamente, ¿qué va a suceder en el 2030? ¿Cuál es la realidad del ser humano en relación a la Tierra? Entonces, estos cinco puntos de liderazgo ejemplar es lo que vamos a hablar durante esta cumbre y los vamos a aplicar para la conservación de nuestro planeta. Señora Nora, ¿esta cumbre internacional Tierra Verde a quiénes va dirigido? ¿A personas quizás profesionales, personas que se ocupan en temas ambientales, pues quizás van a manejar un tema técnicos? La cumbre está dirigida a la comunidad. La razón principal es que nosotros, como ciudadanos, no importa dónde vivimos, tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de cuidar nuestro planeta. Porque si te pregunto, ¿cuántas casas tienes donde vivir? ¿Cuántos planetas tienes donde vivir? En realidad solamente tenemos uno. Entonces, es nuestra responsabilidad aprender cómo vamos a cuidar este planeta, qué tenemos que hacer a nivel local. Sí van a haber expertos que nos van a hablar ecológicamente qué es lo que está sucediendo, qué cambios podemos hacer a nivel personal desde nuestros hogares para crear un cambio en nuestro planeta. Los mares, los océanos están contaminados con mucho plástico. ¿Qué podemos nosotros hacer para que esto no continúe sucediendo? Señora Nora, específicamente, ¿cómo es la dinámica de esta cumbre? Son varios días, está estructurada quizás en grupos de trabajo. ¿Cómo es la dinámica para que la gente que nos está viendo y se anime a ir, por supuesto, entienda? Cumbre Integral de Liderazgo básicamente es fomentar liderazgo dentro de nuestras comunidades. Y cuando hablamos dentro de nuestras comunidades, te incluye a ti también. Me incluye a mí. Sí, incluye a cualquier profesional que nos esté viendo, como incluye a las personas que viven dentro de nuestra comunidad, los líderes. La dinámica es que deseamos crear liderazgo a nivel comunitario. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las mesas redondas que se desarrollan durante la cumbre. Pachamama es tierra verde. Pachamama es el nombre de las mesas redondas este año. ¿Por qué? Porque Pachamama es un término andino que se aplica a la tierra madre. Entonces, nuestra tierra madre debe conservarse como una tierra verde orgánica. Pero estas mesas redondas, cada moderadora, que son 10 moderadoras y vamos a ver cuántos hombres moderadores tenemos, aproximadamente unos 4, van a hablar sobre qué está afectando a nuestro planeta. Y lo van a escribir en una cartulina, 3 puntos por mesa. Y luego se le da vuelta a esta cartulina y ese grupo va a encontrar 3 soluciones a esos 3 problemas, 3 posibles soluciones. Y luego se invitan a esos moderadores para que presenten la información que ellos encontraron. No sabemos entre 150 a 200 personas, puede haber una mente maravillosa ahí que pueda encontrar una información o presentarnos una información que puede salvar nuestro planeta. Dígame algo, ¿dónde se va a estar realizando esta cumbre internacional? La fecha, ¿tiene algún tipo de costo? Sí, se está llevando a cabo en Raleigh Carolina del Norte, en el Hotel Hilton, en la Wake Forest Road, en el norte de Raleigh. Tiene un costo, sí, 55 dólares por persona para cubrir los gastos más que todo, porque usted sabe, ir a una cumbre cuesta mucho más que eso. Pero la sede de superación personal, que es una empresa dirigida a lo que es desarrollo humano y que empoderamos a las personas para concientizarlos en diversas formas, estamos básicamente con mucho deseo de llegar a nuestras comunidades con información como esta, como entrenamientos como estos que son disponibles para ellos. Pero existe una beca de 20 dólares para aquellas personas que decidan y quieren venir a la cumbre integral de liderazgo, puede atender mañana al Café de Mujeres que se va a desarrollar aquí en Charlotte para que puedan recibir esa beca de 20 dólares. Qué bueno. Nora, no quiero despedir este contacto informativo sin que me reflejes y nos indiques cuál es la realidad ambiental. Sé que quizás la pregunta es bien amplia, pero ¿cuál es la realidad ambiental en el estado de Carolina del Norte? ¿Y qué tipo de ayuda estamos recibiendo a nivel gubernamental quizás para solapar estos problemas? Carolina Fonseca es la representante del Departamento Ambiental que va a estar en la cumbre integral de liderazgo para el hombre y la mujer latina el 27 de julio, sábado 27 de julio, y ella nos va a dar más información. Sí se está llevando a cabo ciertas cosas como el reciclaje y cosas básicas que nosotros podemos lograr, pero hay cosas más importantes de las cuales tenemos que hablar. Luis Toledo, economista también y ex candidato para el Senado, también va a estar hablando sobre este tema, porque esto va a tener un efecto económico en el estado. Entonces, saque el tiempo, sábado 27 de julio, para que usted pueda estar ahí presente, pueda aprender, y sobre todo les estoy diciendo, si usted tiene niños de 14 años por arriba, 16 años por arriba, no los deje, tráigalos, porque ellos necesitan tomar conciencia de esto también. Sí, bueno, muchísimas gracias. Palabras de Nora Hernández, quien es COASH Internacional, líder comunitaria, y por supuesto la organizadora de esta actividad denominada Cumbre Internacional Tierra Verde, que se estará llevando por supuesto en la ciudad de Rala y aquí en Carolina del Norte. La invitación es, por supuesto, a toda la audiencia que nos está viendo a que se animen, a que acudan a esta actividad, a que aprendan a cómo cuidar al medio ambiente, y por supuesto, la única casa que tenemos que es el planeta Tierra. Por supuesto, la información será ampliada en toda nuestra plataforma digital, www.progresospanonis.com, y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos próximamente. ¡Gracias!